La vida es una sola y a veces un tanto difícil Vívetela tu forma aunque te digan take it easy Y si hay crisis deja que el rap sea tu misil Apunta y dispara a quien desee tu fin La vida es una sola y a veces un tanto difícil Vívetela tu forma aunque te digan take it easy Y si hay crisis deja que el rap sea tu misil Apunta y dispara a quien desee tu fin Dicen que de porrazo se aprende yo el porro prendo Mientras la mente entiende que la vida es un premio Que se comparte con los hermanos que estuvieron primero Antes de llegar a la meta a partir de cero El corazón partió rabiando en cerros en cariespiona Cuando la única salida eran las rimas o pistolas en la cien Yo ya avanzo al cien por cien junto a quien merece siempre el bien Los verdaderos están en todas La única me ha enseñado a confiar en lo preciso Y solo quedaron los que conocieron mis inicios Y solo aviso la vida golpea mala un día tiene todo Y al siguiente ya no queda nada Maldí una mata perdí por testarudo Maldí un amigo perdí por el orgullo Ahora yo fluyo de la agenda ya me cansé Perdóname si me decepcioné más de una vez Lo aprendió de error y de fracaso Contra lo falso me descargo con el trazo Vengo y lo someto porque saben que es verdad Que los reales son los que te apañan al final Pura legal No me pidan con postura Escribo con letra dura Si se dura Esta vía me ha hecho frío y con corazón de piedra Mi rima y mi perro es lo único que se conserva La vida es una sola y a veces un tanto difícil Vívetela tu forma aunque te digan take it easy Y si hay crisis deja que el rap sea tu misil Apunta y dispara a quien desee tu fin La vida es una sola y a veces un tanto difícil Vívetela tu forma aunque te digan take it easy Y si hay crisis deja que el rap sea tu misil Apunta y dispara a quien desee tu fin Es lo que ahora disfruto viviendo el día a día Acompañado de ritmo y componiendo melodías Un maldito camino que ya llama a mi puerta Le dije de una que es lo que tú intentas Me decía que no sirve que tú te arrepientas Amigos tendrás fuego, solo vive, escribe y cuenta Tomando la maleta para emprender mi rumbo Mi pensamiento firme y la reacción va en el segundo Como decía Tupac yo no le temo al enemigo sino al falso amigo que me da la mano y me descuido Por confiar en tanta gente hasta yo mismo me he perdido Pero vuelvo al camino con la experiencia aprendida De no darle la mano a cualquiera que me la pida Pienso el día, cristaleando corquería Pero cuando agarro el lápiz se transforma en poesía El cuaderno es mi guía, microphone mi revendía Más se pierde de lo que se gana y más aprendo Cuando errores cometo y lo resuelvo con más ganas Los escalones van en capítulos y el mar Le hago la competencia por lo mismo escribo rap Rabero es firme, doble B siempre están La diferencia entre ustedes que como vienen se van Con las vueltas y las vueltas que la misma vida da Les enseña con el tiempo a vivir en son de paz Revive una sola, ya ves un tanto difícil Vívetela tu forma aunque te digan take it easy Y si hay crisis, deja que el rap sea tu misil Apunta y dispara a quien desee tu fin Revive una sola, ya ves un tanto difícil Vívetela tu forma aunque te digan take it easy Y si hay crisis, deja que el rap sea tu misil Apunta y dispara a quien desee tu fin Ya, ya, esto no para familia WP estudio, metodos al ritmo Metodos al ritmo Con los cabros acá en la cumbre de los antes Violeta Esperanza, el Azo El personaje anónimo El Scruff, CDR, el Bros de la Quinta Zona No, 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 no Gracias.